La Guía Maya Jueves 17 de Diciembre del 2015 Tenemos el Día del Espejo Espectral El KIN 258 Ya estamos a dos días de cerrar los 260 KINs del Solkin Comenzar un nuevo giro galáctico El Espejo Esnaf refleja Pone orden Nos brinda la capacidad de discernir Nos recuerda Que la relación de pareja íntima Si tienes una y de familia Son los más grandes maestros Nos reflejan aquello que debemos trabajar en nosotros mismos Lo que nos molesta y nos causa conflicto de los demás Es algo que debemos trabajar en nosotros mismos Para muchas personas es un concepto Que no es fácil de digerir Ya que es más fácil ver los errores en los demás Que en uno mismo Esnaf Nos ayuda a poner orden A través del Salón de los Espejos Si quieres conocer a una persona No te fijes en lo que dicen Fíjate en lo que hacen Esnaf Nos invita A cortar Saber discernir esas situaciones Personas Que ya no son benéficas en nuestra evolución Y solamente la frenan Aprender a cerrar ciclos No autoengañarnos Todas las relaciones son valiosas Sin importar el tiempo de duración Hoy es un día para prestar atención Al espejo El cambio comienza con uno mismo El número místico 11 El tono 11 Es el Es el Es el Es el Es el Es el tono espectral Puluc De liberar De disolver Una vez que se ha brindado esa manifestación Llega el momento nuevamente de liberarnos Disolver esas creencias Esos modos de actuar Todas esas energías Que ya no nos sirven Es soltarlas Liberar Soltarnos y rendirse Es un acto glorioso Es el liberarnos Hoy es un día para liberarnos De esas creencias Actuar de una manera diferente Abrir nuestra mente La mente es como un paracaídas Solo funciona cuando está abierta Nos está guiando It's not El espejo La energía se duplica El espejo no miente Refleja lo que es Prestar atención a nuestros lados de sombra Para poder integrarlos Ver en el espejo ahumado La sombra No es mala La negamos La escondemos Sin embargo La mayoría de las personas Nos utiliza En vez de utilizarla Vamos a ver la sombra reflejada En aquello que nos molesta De los demás Continuando 13 días Ya casi finalizando Guiados por la armonía La estrella La paz El tiempo es arte Crear 13 días para hacer la armonía Practicar armonía Especialmente en este mes Que ya se acerca el solsticio De aquí en la parte norte De invierno Que es un cierre Es cuando el sol está más Alejado Y el nuevo comienzo Es a partir del 21 Si el calendario gregoriano Es mecanizado Desfasado Está hecho a base de volatría Etcétera Comenzamos a Sintonizar más Con los ciclos naturales ¿Cómo podemos liberarnos De esas creencias Para alcanzar Esa paz Esa armonía Y es a través De vernos reflejados En los demás Nuestros lados De sombra Prestar atención A la sombra No podemos No podemos Integrar algo Que no reconocemos Empieza con Reconocer Que tenemos Esos aspectos No muy agradables Para poder Integrarlos Poder cortar Y discernir De lo que nos es Benéfico No a lo que nos es Dado Nada más así Y tomar todo Saber cerrar ciclos Discernir Poner orden En nuestra vida Conócete A través De una sabiduría Ancestral Con tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Comienza Este nuevo Año De una manera Diferente Más consciente El autoconocimiento Es la mayor Sabiduría Cuando cambiamos Cambia todo Para finalizar Las palabras Que sanan Con el cuenco Tibetano Gratitud Inla Kesh Kamanikbala Al servicio Planetario Hayun Hunaku Eva Maya Emma Ho Lo siento Perdón Gracias Te amo Lo siento Perdón Gracias Te amo En armonía Para toda la humanidad De acuerdo a la voluntad divina Bajo la gracia De manera De manera perfecta Gracias Madre y Padre Hunaku Que nos has escuchado De manera perfecta Vora De manera perfecta Bajo la gracia De manera perfecta Viva la gracia Lo siento Dime De manera perfecta De manera perfecta De manera perfecta Gracias.